Hoy, hoy, hoy En Cómo cambiar el mundo Y sobrevivir en el intento Hablaremos sobre el machismo en la música Y vendrá al set Charlie Parra del Riego Y además haré una nota en un karaoke sobre música machista Te lo vas a pedir Sean bienvenidos a un nuevo episodio De Cómo cambiarme el color de pelo Y pensar que nadie se va a dar cuenta Ay, bueno, pues Ya tocaba, pues Ya había terminado, ya había cumplido su ciclo El pelo fuxil Pero ahora viene azul No, no Con los colores del canal, ¿no? No, no, me lo teñí por trabajo Porque soy una actriz comprometida Ah, ya, ok Pero ya que terminé de grabar, ya regreso, pues Genial Y justo en el momento preciso Porque vamos a hablar de música y machismo Exactamente Es un tema un poco controversial Pero vamos a ver qué podemos llegar con eso, ¿no? Pero antes que nada Para hablar de lleno de este tema Vamos con la encuesta del día Salimos a preguntarle a la gente Si las letras de reggaetón Cuatro babies Maluma y compañía Son machistas ¿Quieres saber qué dijeron? Bueno, aquí lo vamos a ver No, a ver, a ver, a ver Yo creo que sí Porque muchas veces denigran a la mujer Y las hacen ver como objetos sexuales Sí, porque yo creo que las letras se exponen como Si el hombre tuviera posesión en la mujer Y bueno, muchos jóvenes la escuchan Y crecen con una mentalidad diferente, la vez más Sí, porque ven a la mujer como objeto sexual Y una satisfacción para el tema del placer y todo eso Sí, considero que son machistas Básicamente por todas las alusiones que hacen a la mujer A la desnudez Dani, ¿qué estás haciendo? Un chico en Instagram me ha pedido Que le recomiende una canción para la chica que le gusta Ah, mira tú Y estaba pensando una de Nicky Jam y Osuna ¿Un reggaetón? Sí, mira, esto trata No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche Creo que no es Ni para una cita de Tinder No, 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 me parece un poco terrible Y si algo, no sé, de los Beatles que son tan románticos Son una joya hermana A ver, voy a buscar Acá hay uno de los Beatles Te lo voy a traducir en español A ver, a ver, a ver Preferiría verte muerta, muchacha Antes que con otro hombre Trata de no perder la cabeza, muchacha O no respondo de mis actos Será mejor que salves al pellejo, muchacha Esconde la cabeza en la arena, muchacha Bueno, porque John Lennon se fue en floro, creo, ¿no? Sí, es un poco fuerte Ahí hay algo raro No es que es el problema De nuevo O sea, este tipo de expresiones artísticas Han sido normalizadas por mucho tiempo Y la nada las cantamos Y como soy en inglés A veces paramos y dimos Oye, aguanta ¿Qué escuchamos? ¿Qué dice ahí? Y aparte que mucho decimos De que esas letras están estrictamente En el reggaetón Y en la música urbana popular Pero realmente podemos ver Que ha estado durante varias décadas Encaletado Un poco más poético Pero la violencia La mujer ha estado Desde los años 50 Claro Realmente el problema está En que, de nuevo Como no somos una sociedad Que está realmente abierta al debate Nuestra reacción Automáticamente es la censura Y creo que para mí Ese no es el camino ¿No? El camino es educarnos Mejorar y saber Que estas canciones Usualmente son ficciones Por tanto No llamar la atención De una forma transgresora Bueno Y aparte también Hay que pensar Que estas personas Que escriben estas letras Son parte de una sociedad Así es Y si la sociedad es machista Se reflejan las letras No podemos echarle la culpa A la música de por sí Pero antes que nada Vamos a ver unos datos curiosos Que tenemos para ustedes Así que vayamos Con los datos curiosos La musicóloga Y consultora de género Laura Viñuelas Comenta En muchas canciones No es que la violencia Sea directa Pero sí contribuye A crear un clima Que permite Que se dé la violencia De género Ocurre sobre todo En las canciones Que hablan de amor Que influye mucho En la forma En la que nos enamoramos Y nos relacionamos Porque no tenemos Una adecuada Educación emocional Exactamente Estas canciones Terminan siendo No la causa Y no la consecuencia De algo mucho más grande Exactamente Hay una diferencia En decir Te quisiera besar Caminar contigo Y ver las estrellas A decir Me quiero meter en tu cuarto En tu cama ¿Me entiendes? Claro O eres solo mía Mía, mía Y nadie más Y no quiero verte Con nadie más Yo creo que hay una diferencia Ahí pero bueno Así es La canción Cuatro Babies De Maluma Ha sido catalogada Como una de las más Machistas de la actualidad La controversial canción Alcanzó dos discos De platino En México Disco de Oreo En España Y doce discos De platino En Estados Unidos Donde además Se posicionó En el puesto 15 En el chart Hot Latin Songs De Billboard Algo está mal Como que le va Supongo bien Pero más por el ritmo O sea Estas canciones Urbanas Creo que van más Por el hecho De bailarlas Y todo Que realmente La letra Yo a veces Ni escucho Un comediante Chris Rock Dijo una vez Una agudeza increíble Dijo Si el beat Está bien Si la música Está bien No importa Lo que diga el cantante Eso es algo Como que muy curioso Y aparte Es como Interesante analizarlo Porque es Cuatro Babies Una de las primeras Canciones de Trap Y con un género Tiene que hacerse un espacio Mientras más transgresor Y más titulares Pueda generar Y ese morbo Que siempre está latente Mejor Aunque sin duda El reggaetón Ha sido dominado Por el género masculino Y su inclusión De contenido machista Es innegable Lo afirmo En respuesta Las mujeres Han tomado espacio Dentro del género musical El reggaetón feminista Es una nueva tendencia mundial En la que se reivindican Los derechos de género Exactamente Como la canción Sin pijamas Como la canción Si no me acuerdo No pasó Como me gustan mayores E incluso Ahora ha salido una Que se llama Eres lindo pero bruto Y digamos ¿Vale el rótulo feminista? ¿O simplemente es una Taz con Taz? No, yo creo que es un Taz con Taz Es como que Si es normalizado Que hayan canciones Donde cosificas O un poco que Minimizas a la otra persona También habrán salido Estas chicas Claro Música urbana Reggaetón Mujeres Que hacen lo mismo Pero al revés Yo no creo que sea Una patada O sea como una cosa De protesta Simplemente Ah, se puede Se puede Y ahora le están dando Más cabida A artistas mujeres De su género Tal cual Y ahí también hay Una artista peruana Que se llama Malu Buitón Que tiene esas letras Tipo como Que te quito tu novio Te quito tu esposo La pensión de tus hijos Va para mí Y que yo lo entiendo Como una ficción Habría que claro Que ver si es que Realmente todo el mundo Lo ve así O darle a entender A la gente Que digamos No hay que tomarse Tan en serio Claro La banda mexicana Café Tacuba Sensibilizada por el Creciente protagonismo De los movimientos Feministas Se disculpó Por su mayor hit Ingrata El vocalista comentó Éramos bien jóvenes Cuando se compuso Y no estábamos Sensibilizados con esa Problemática Como ahora todos Si lo estamos Y justamente de esto Hablo en la nota Que viene después Que efectivamente Ellos son un grupo Que se dieron cuenta Ay creo que cantábamos Algo que no debía ser Si de todas maneras Pero también Debe haber un espacio Para ese tipo de emociones Que tal vez No son tan lindas Y tan agradables ¿Tú crees que habría Un espacio para eso? O sea pero es parte De la creación Si no también Por ejemplo Kubrick La naranja mecánica Que no está nada bien Esas actitudes Pero entendemos Que ha habido una denuncia Y está habiendo Que esas actitudes No son buenas Bueno En el caso de la música Siendo tan popular Y siendo algo que Penetra totalmente A nuestros carros A nuestra vía El transporte público A las reuniones sociales Todo Sí de todas maneras Pero la música Es uno más De esos elementos Aparte generalmente No se habla de ficción En la música Se habla de que El artista Dice lo que piensa No es lo que pasa En el artista El artista No está siendo un personaje No está siendo un actor Por lo menos Eso da la impresión No es tampoco un canal Ni una guía Moral y ética No te está dando Diciendo Compórtate así Poco a poco Empezaremos a marcar Ustedes en su hogar Nos dirán la razón Y ahora nos vamos A pausa Pero quédense Que al regreso Puedan conocer Nuestro invitado del día Charly Parra del Riego Está aquí Para seguir hablando De música Lo vemos al regreso No se vayan Estamos aquí De regreso en el programa Y vamos a seguir Hablando de música Con alguien que realmente sabe Y aparte Hace música Es músico Así es Seguimos el debate Y nos estamos quitando El churrasco De los ojos Y de los oídos Y nuestro invitado Es guitarrista De tres bandas Y una caballera única Y envidiable Ponte la barba nomás Es Charly Parra Del Riego ¡Bienvenido! ¡Bravo! Charly, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniela? ¿Qué tal? Por favor, siéntate por aquí Perfecto, gracias Gracias Esa es tu silla Muchas gracias Gracias por haber venido Gracias por la invitación Gracias por la invitación Cuéntame, ¿cómo es empezar A ser un músico Que está teniendo Una cierta llegada De la escena local Y de la nada Subir tus videos De forma empírica A YouTube Y encontrar otro público? Bueno, yo comencé Haciendo eso Para mis amigos Eran videos netamente Para mostrarles curiosidades ¿No? Claro O canciones que ya no iban A ser de difonía O que no iban a ser Tocadas en masacre O en serial asesino En esa época Serial asesino Entonces, este Simplemente era como que Curiosidades para los amigos ¿No? O sea, algo así como ahora Porque la gente Tiene sus grupos Y se manda memes Claro A mí era algo así O sea, era un YouTube Que no era el YouTube de ahora Si no era un YouTube Digamos, de llegada pequeña O sea, no era como el viral O las grandes producciones Que se hacen ahora ¿No? Claro O sea, los comentarios Eran de mis amigos ¿No? O sea, decía Oye, paja ¿No? Claro Oye, qué basura ¿No? Y ahora estás cercano A llegar al millón De suscriptores en YouTube Estás en 700 algo 700 algo Tal cual Casi millón Casi millón Sí, casi Por ahí vamos Y esta comunidad ¿No? Podría ser asociada Como metalera Una comunidad asociada Al hard rock Y todo Ha apoyado Iniciativas tuyas Ahora, por ejemplo La de sacar un disco En físico Cosa que en el mundo Del Spotify Post Spotify Parece algo raro Y extraño Es propio de una comunidad Que, digamos Todavía como tiene Este afán ¿No? De mirar el pasado De van a gloriar esto De la portada interesante Ya no es tanto De la portada de Spotify Sino del disco Que abres el bootle Que cosas le pones ahí Y todo Claro O sea, mi plan inicial Era simplemente Hacer un disco digital O sea, como todo Lo que está ahora O sea, la gente Abre su Spotify Hace su playlist Y se acabó Ni siquiera Escuchan el disco completo Agarran un track Y hacen su playlist Claro Entonces, en este caso Lo que dije ¿Por qué no le doy La oportunidad A los que siguen Mi proyecto A ser parte de él? ¿No? Entonces Lo lancé Tipo Para que sea Un esto De 60 días Falta como Un mes y algo más Y ya estamos A 10% menos De la meta Claro Charly, siendo tú Un músico tan experimentado En el rubro del Del metal Del hard rock Digamos Has estado en Canadá Regresado Has estado por todos lados Quisiéramos dar tu opinión ¿Qué opinas Del metal en el Perú? ¿Qué ha logrado? ¿Qué le falta por lograr? Bueno Primero que nada De hecho Para mí El tema del metal En el Perú Muchas veces He conversado esto Con bastante gente Y siempre como que Ahí está de que Pero si se llena No tal concierto Pero ese concierto Que se llenó Era de una banda No sé Internacional De los Big Four Claro Entonces es como que Es totalmente distinto Lo que es una banda Internacional De metal en Perú Que una banda de metal Peruana Haciendo un show acá No es necesariamente Que este sea un sold out Y que este también ¿No? Yo siento que De alguna manera Hay bandas de heavy metal Tradicional en Perú Por ejemplo A mí me gusta mucho Una banda que se llama Blizzard Hunter Que lo que yo veo Es que hacen bastante Trabajo Bien este Hazlo tú mismo ¿No? O sea El guitarrista es De mi promoción Lucho Sánchez Se llama un gran amigo mío Y lo que hacen ellos Es que graban sus discos Hacen sus shows Se van O sea Se la buscan Para tocar ¿No? Claro Y cuando no hay shows en Lima Porque a veces No hay obviamente Se la buscan Se la buscan Y se van a Bolivia Se van a Chile O sea Es una banda Bien este Bien hacendosa ¿No? Y como te digo Bandas hay A mí por ejemplo Yo pongo el ejemplo De Blizzard Hunter Porque creo que es Una banda de heavy metal Tradicional Con harta proyección Charly Quisieron jugar un juego Contigo ¿Se podrá? Claro que sí Te vamos a comentar Datos Sobre algunos Guitarristas famosos Si tú nos tienes que decir ¿Quiénes son? Del ámbito local O internacional O mundial De todo De todo A ver Empiezo A ver Este guitarrista Fundó junto con su hermano Una banda Cuyo nombre es justamente El apellido de ambos Su solo de guitarra Es Eruption Y es uno de los solos Más importantes E influyentes en la música Enrique Delgado De Los Bestellos No me tiraba Evangelion Evangelion Exactamente Ahí lo vamos a ver Ahí está Mira pues Segundo A ver Tú le das Reconocido como la primera Guitarra del Perú Este guitarrista Se desarrolló más En la música criolla Y especialmente Escuchamos antes De un partido en Perú Oscar Avila Oscar Avila Píntame la pantalla Ahí está Ahí está Deberíamos acordarnos En todo momento Pero solamente antes De Perú Oscar Avila Uno se acuerda Y estamos caberos Ahí va el siguiente Este guitarrista Es más recordado Por haber sido El guitarrista principal De la banda más famosa Y alabada En la historia de la música Ajá La banda más famosa De la banda de la historia De la música ¿Cómo se llama? George Harrison Sí George Harrison Lo viste Vamos a verlo Mal ya Me ha hecho bien Escuchar un clásico Claro Yo hubiera dicho Que es Queen Pero bueno Hijo de afroamericanos Este músico Es considerado El mejor guitarrista En la historia del rock Incluso quemó Y tocaba guitarra Con los dientes Jimi Hendrix Sí Exactamente Vamos a vernos Pintame la pantalla Ahí está Ahí está Gran look también Ya no se hace tanto Ese look Acá viene el último Este es mi favorito Tengo que decirlo Se parece un poco a ti A este guitarrista Lo conoces bien Porque abriste Un concierto suyo Slash Sí Yo tengo que decir Que soy fan De Slash Me encanta Slash Deberías poner su voz Nunca has hecho un Claro O sea olvídate Con mis amigos Tenemos una banda Que una vez al año Nos juntamos A tocar en el Sargento Canciones de Guns N' Roses Charlie Nos encantaría escucharte ¿Se podrá? Por favor Claro que sí Muy bien Antes Nos vamos a una pausa Pero no se muevan Porque regresamos Con muchísimo metal Charlie Parra Aquí en Cómo cambiar el mundo No hay playback No hay playback Regresamos Directamente desde El Castillo de Odín Charlie Parra ¡Woo! 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 ¡Increíble! Ojo al lato, este sonido en vivo, no es como el programa de mediodía, no, esto ha sido así de real. Exactamente, no, alucinante. Cuéntanos, ¿cómo podemos saber de ti? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, me pueden ubicar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Charlie Parra del Riego o Charlie Parra y bueno, todo está ahí disponible para que lo chequeen. Genial, estaremos siguiendo entonces, de todas maneras. Espectacular. Yo aprendí bastante de heavy metal con mi hermano, así que voy a empezar a seguir. Claro, de todas maneras, todas las señas ahí, estoy apoyando ahí con la de maquillaje, con la chica de vestuario, todo bien. Y como lo prometí en deuda, es momento de presentar la nueva nota que Dani ha hecho y está directamente relacionada con el tema del día. Sí, es realmente la música machista, no tienen idea a dónde me fui. Lamentablemente quise presentarles la nota cantando, pero por cuestión de derechos no se pudo, así que ahí está la nota recitada como un poema. Vamos, Charlie, ¿la querés ver? A ver, a ver. Veámosla. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces habremos curiado y bailado canciones conocidísimas sin darnos cuenta de lo que realmente decían? A veces no somos tan conscientes de las letras, pero alguien un día escribió esos versos y le pareció que eran perfectos para hacer un super hit. O sea, que por ser mala y porque no le gustaste a tu chico, te puede matar. O sea, te llevas mal con la mujer, te hace daño, te rompe el corazón, mátala. Ese es el consejo que te dan tus patas, el consejo que tú le dirías a alguien, matarla. Hay algo que todavía no me queda muy claro. ¿Es la música per se machista o hay algo que tenga que ver con la sociedad en la que vivimos? Porque vamos, los artistas y autores que escriben estas letras son parte de una sociedad. ¿No? Entonces, vamos a hablar con Frank Edgar, músico historiador que nos va a ayudar muchísimo a enclarecer bastantes dudas. Además, ¿desde cuándo es esto que la música es sexista? Los músicos representan los valores de la sociedad a la cual los buenos músicos y algunos malos también representan los valores de la sociedad. Incluso la música mala es un reflejo de la sociedad en la que se genera. ¿Tú has encontrado otros ejemplos de música así un poco violenta hacia la mujer? Sí, digamos el rock originalmente tiene mucha música violenta en contra de la mujer, ¿no? Yo la amaba, pero la tuve que matar. Otra vez, otro caso de una mujer que no se llevaba bien con su hombre, entonces la tuvo que matar y la enterró. Toda música refleja el estado de la sociedad en la época. Toda música. Si no, no es música. No guarda coherencia. Este, y el rock ha tenido mucho de eso, ¿no? Llamar a una mujer como un auto, ¿no? My Belen, este, Chuck Berry, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? Y así podemos ir buscando y vamos a ver cosas. Lo que pasa es que las sociedades cambian, la música tiene que cambiar, obviamente. Entonces, ya la música se supone que está dejando de ser tan sexista. Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Café Tacuba dijo que no iba a volver a cantar esta canción porque realmente le parecía bastante abusiva. Y lo es, es bastante abusiva. Terminar la canción diciendo que eres tan, pero tan, pero tan ingrata que te voy a matar con dos balazos no me parece algo tan divertido como para bailar. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos cantado y bailado estas canciones en las fiestas y en los karaokes? Pégala, sácala a bailar que va a toa. Pégala, sótala, agárrala que ya va a toa. Esta canción no la tengo que explicar, ¿no? Y yo la bailaba, la bailaba a los 15 años, feliz, con todas mis amigas y con todos los amigos. Dios mío, no me da cuenta de la letra, por el amor de Cristo, no me da cuenta de la letra. Es muy fácil acusar al reggaetón, al perreo, al trap de esos valores sexistas. Muchas veces creemos que en otros géneros no hay este machismo cosificador, pero piensa en los viejos valses de la guardia vieja donde prácticamente ponían a la mujer como si fuera mi madre y la prostituta. Eran esos extremos en la música criolla y que se sigue dando hasta el día de hoy. Pareciera que es una constante el hecho que la música ha sido siempre sexista y machista. ¿Hay algo que está mal en la música o hay algo que está mal en la sociedad? Deberíamos revisar nuestra lista de reproducción que escuchamos todos los días, eliminar algunas canciones o cuestionarnos algunas otras. Les dejo esta tarea para la casa. Son muy buenas notas, en verdad. Muchas gracias, Hugo. Bueno, es momento de despedirnos, pero no se pierdan nuestro programa de mañana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canal IP, en Instagram, Facebook, Twitter y además en YouTube donde están todos los capítulos subidos. O también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, la mía es arroba sin esmero, YouTube, Facebook e Instagram, siempre generando contenido. Y las mías son arroba Daniela Camayora y cuelgo de todo un poco, así que no te vas a aburrir. Así que nos vemos, chau, chau. Adiós. ¿El gato dónde está el gato? Gatito, ven, ven. Gatito, ven, ven. Gatito, ven, ven. Gatito, ven, ven.